Hoy en día estos artistas que te mencionaré a continuación encabezan las listas de popularidad del regional mexicano y la gran mayoría de ellos ya se han hecho de un lugar permanente dentro de los medios ganándose el cariño del público y teniendo llenos totales dentro de sus conceptos pero todo este fenómeno en que se han convertido dichos intérpretes tuvo un inicio y el cual fue el parteaguas para que se convirtieran en lo que a día de hoy son pues con una canción comenzaría todo aquel primer tema que los puso en el mar y con el cual saldrían a flote en Radio Nacional inercia que sería tomada desde ese éxito y que después desataría todo un movimiento para el artista así que de este tema te hablaré a continuación y repasaremos cuál fue aquella melodía con la cual los cantantes del momento se dieron a conocer y aún siguen vigentes suerte con la cual muchos no pueden contar pues aunque hoy hablaremos del primer tema que dio paso a sus prometedoras carreras también hay otro sector de artistas que pese a tener su primer gran éxito ya no vuelven a conseguir algo similar con sus siguientes cortes siendo recordado solamente por artistas de una sola melodía pero bueno este último caso no lo retomaremos aunque si es importante considerarlo para ver la magnitud de grandes cosas que estos artistas que te mencionaré a continuación han logrado pues después de su primer gran hit se siguieron abriendo paso y se ganaron un lugar dentro del higiene cabe recalcar que la numeración no tiene ninguna importancia vamos a comenzar el fantasma hoy en día es uno de los solistas más importantes del género trayendo consigo un estilo muy peculiar y que le ha dado en los últimos años un lugar permanente dentro de los medios con varios éxitos que han alcanzado los primeros lugares de popularidad pero antes de convertirse en todo un fenómeno aquella canción que sin lugar a dudas le abriría las puertas sería el corrido a mi 45 corte que saldría a la luz para el año del 2016 en su disco debut del intérprete titulado Equipo Armado y el cual aparecería en los medios y a cargo de su actual compañía discográfica Finarte Music el estilo del corrido rápidamente llamaría la atención y gustaría al público por lo que en ese año trascendería dentro de redes sociales acumulando millones de visualizaciones y poniendo en el mapa al cantante que aunque hasta en esos momentos era desconocido poco a poco se ganaba el cariño del público de hecho el tema pasaría a convertirse en todo un hit una vez que se diera a conocer en su versión en vivo en esas mismas fechas adueto con Lenín Ramírez a través del canal de Servando ZR siendo la sensación para esos momentos aunque se llegó a pensar que Alexander García simplemente pasaría a convertirse en un artista más de solo un éxito y que con el tiempo se le perdería el rastro pues muchos casos similares estaban dando con la llegada de nuevos talentos el intérprete se antepondría y contrario a lo que se pensaba sigo estrenando más música la cual no solo repetiría el éxito de su primer tema sino que rebasaría todo lo alcanzado logrando en poco tiempo hacerse de un gran público y trascendiendo hasta hoy en día teniendo en su repertorio más de unas docenas de éxitos Karim León actualmente este intérprete también pasa por un gran momento y ha llegado a revolucionar el género pues con su estilo tan distintivo para cantar no solo ha convertido canciones propias en éxito sino que también ha vuelto a revivir canciones icónicas de décadas pasadas acumulando millones de visualizaciones en las plataformas digitales este mismo comenzaría su carrera como solista oficialmente para el año del 2019 teniendo como primer corte una de sus autorías titulada Melaviente sencillo romántico ranchero que rápidamente gustaría y entraría en las listas de popularidad convirtiéndose en gran éxito por lo que su carrera prematuramente alcanzaría gran renom aunque si le diéramos el crédito a este tema como la canción que detonó todo su movimiento estaríamos cometiendo una gran injusticia y es que pese a que ya bajó el nombre oficialmente de Karim León saltaría a los medios anteriormente a toda esta nueva faceta sin duda alguna ocurriría un caso muy interesante y que lo pondría en el mapa siendo clave para que su fama se acrecentara a tan pocos meses de iniciar su proyecto en solitario y es que el tema que le sería el parteaguas de todo su inminente crecimiento sería nada más ni menos que a través del vaso single que se lanzaría en 2017 pero para ese entonces todavía con su exgrupación grupo arranque sin duda alguna el fenómeno en que se convertiría el tema sería de no creerse y es que después de ya tener varios meses en la red el boom del tema llegaría siendo la voz de Karim la que llamaría mucho la atención por lo que pese a que después del corte el proyecto se separaría Karim se llevaría todos los créditos y atraparía al público por su forma tan peculiar de cantar curiosamente aunque el tema meses más tarde se relanzaría con los Sebastiales versión que se daría a conocer en rato la primera versión siguió acumulando mucha demanda todo esto sin que esta última tuviera alguna promoción en menos Dime cantinero, tú sabes de pena A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver Me corre y que no vuelva Porque ya no quiero Dime cantinero, tú sabes de pena De hecho hasta hoy en día aunque el cantante ya acumula en su repertorio una gran cantidad de éxitos a su lista Este tema del que hablamos anteriormente sigue siendo muy especial para él y en sus conciertos sigue siendo coreano Los dos carnales Partiendo y conservando un estilo antañero sería la característica que le daría rápidamente auge a la agrupación La cual llamaría la atención del fantasma al encontrarlos en redes sociales en 2019 Por lo que desde esas fechas serían reclutados por la misma empresa de representación de Alexander García Afinarte Music Con la compañía para ese año lanzarían una producción discográfica titulada Somos Arriegos Material en el cual se expondría toda su esencia y el sello tan distintivo que buscaban enmarcar Por lo que con solo ese disco ya grabado profesionalmente El corte que más destacaría sería el corrido Vida Ventajosa Y con el cual el grupo ya comenzaba a ganar terreno a nivel nacional Aunque definitivamente meses más tarde llegaría su primer gran hit Y el cual los pondría en boca de todos con el corte en el envidioso Dicha melodía rápidamente se colocaría en tendencia por la originalidad de que se presentaba Además de hacer alusión en una parte de los versos a la gran serie de televisión El Chavo del Mucho Por supuesto estas peculiaridades atraparían la atención del público Quienes comenzarían a interesarse en su música Siendo la canción la gran detonante toda su carrera Para que se hicieran de renombre Pues este hit impulsaría su música grabada anteriormente para que creciera en cubos Por lo que hasta la fecha este tema se ha convertido en el más emblemático de la agrupación Band MS Hoy en día esta institución se ha convertido en la número uno del país Dejando atrás a históricas bandas por debajo Sabiéndose mantener desde hace más de una década en el gusto del público Innovando y constantemente aportando varios cortes en los primeros lugares de popularidad Sin duda alguna después de que el proyecto viera la luz para el año del 2003 Trabajando localmente en diversas mariscarías y fiestas privadas Y sobre todo integrando a Julio Galvarez a sus vidas El proyecto nunca dejó de insistir Y poco a poco fue ganándose en lugar dentro del header Por lo que no tardaría en llegar su primer gran quesito importante para 2006 Con el corte romántico Mi Mayor Ane Single que sería el último en voz de Julio Y que localmente les haría ganar gran renoj Pero pese a lo conseguido hasta la fecha este tema Que es todo un clásico del repertorio de la banda No es considerado el que detonó su carrera Puesto que aunque sí fue de gran importancia para seguir creciendo Para esos momentos el corte no alcanzó gran relevancia a Radio Nacional Debido a que todavía se desarrollaban localmente Viniendo entonces dos años más tarde El tema que sin duda alguna les haría dar el salto a la banda en todo el país Después de que Julio abandonara sus vidas Y que se integrara Adán Ramírez a ser dupla con Walus Ives Dentro de la institución Este single sería nada más ni menos que el mechón Una cumbia que rápidamente trascendería Y le daría a la banda gran éxito en Radio Nacional Este tema se integraba en el álbum del 2008 de la banda titulado Escuela de Rancho Y de donde se desprendían otros sencillos más Con gran respuesta Aunque su última canción sería la sensación en el país por su peculiar baile Hasta la fecha los integrantes de la banda siguen dándole el crédito a este peculiar tema Como el parteaguas que sin duda alguna los llevó a trascender Y enmarcar un camino de éxito Pues la euforia de la canción duró por más de dos años en los medios Cuéntame en los comentarios si te gustaría una segunda parte de esta edición Y a qué artistas te gustaría que retomáramos Y con cuál tema que pienses tú que detonó su carrera Y bueno hasta aquí el video Si te gustó el contenido te invito a que te suscribas y actives la campana Para que no te pierdas ninguna novedad del canal y todas sus noticias Saludos ¡Gracias!